Y así fue nuestro increíble taller de pizzas artesanales, acompáñame a verlo. El día de hoy aprendí a preparar la masa para pizza desde cero, sus salsas, tres diferentes tipos, está la de pesto, la margarita y también la de caníbal. Me gustó mucho la forma en la que nos están enseñando desde cero a preparar la masa, las salsas y cómo vamos a ir ordenándola para que salga súper bien. Claro que recomendaría el taller, 100 puntos, la chef súper preparadísima y sí, vamos a seguir asistiendo a los demás talleres. Pues realmente me ha gustado todo, me encanta que todos son bastante amenos, me gusta pues convivir con las demás personas, a mí me encanta participar así que vénganse, está súper súper bonito y bueno la pizza me encanta así que la estoy disfrutando bastante. ¡Gracias!